A tal punto hemos llegado que ni dormir nos está dejando, ya que para el mundo poder ahorrar por las noches de la lavadora tenemos que ir a la lavadora. Segundo, a causa del COVID, otro año más, las fiestas no hemos podido celebrar, pero los jóvenes del pueblo un poquito la quisieron preparar. Una vez los bares cerraron, en el salto los chavales que se escuchaban, el pueblo entero les tumbaba. Botellas, bailes, música, toda esa jarana, atacó a la chayna, pero los allí presentes, por las noches, huían, morrían y la izquierda se atacaban. Incluso algún despistado a las matas y al agua se suele entrar, no sabe llegar a uno de la autoridad a escapar. Segundo, Buda, nos ha llenado el cuero de las inversiones. Ha sido una contrasión que han destinado a los conductores por medio del pueblo, creando la granja. Medruscos, macorros, chapas y boquetes. Esto es un auténtico desastre. Si tu intención era la carácter ampliar, haberte largado a una rántula. A la solucionada, a los obreros no les aplicaba. Y vienen tan dormidos que no hacen más que el comería calentar, provocando muertes de agua sin a los vecinos avisar, y haciendo que las lavadoras no fueran de desnudar. Los vecinos de la fría, estamos hasta ahora. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!